Con la asistencia de más de 3.500 personas y el respaldo de la consejera nacional y estatal del PAN, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, este domingo la legisladora Corona Salazar rindió su informe legislativo 2014-2017, donde destacó acciones enfocadas en una política cercana a la gente. Informó de iniciativas presentadas por ella, como el decreto de reforma, sanciones respecto al delito del robo de ganado, con el que se castiga severamente este delito. Además, mencionó que la Comisión de Asuntos Municipales, misma que ella preside, es una de las cinco comisiones que más ha sesionado durante la 59ª legislatura. Reformamos leyes que benefician a toda la ciudadanía, entre las que destacan las siguientes. Ley de protección a los datos personales. Ley de desarrollo rural sustentable. Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Modificación a la ley de salud. Modificación a la ley de educación del Estado de Puebla. Reforma a la constitución política del Estado libre y soberano de Puebla, donde se eleva a rango constitucional el principio de interés superior de la niñez. Ley del desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Estado de Puebla. Ley del bienestar animal del Estado de Puebla. En materia político-electoral, establecimos la obligación para que los partidos políticos brinden igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. Atendiendo a una demanda de mis amigos ganaderos de esta región, presenté la iniciativa de decreto que reforma sanciones respecto al delito de robro de ganado que fue aprobada por unanimidad en la cual se castiga severamente esta conducta con dos años de prisión o multa de quinientos a setecientos días de salario. Además, si se ven involucradas autoridades adicional a la sanción impuesta, se removerán de su cargo. Se les inhabilitarán hasta por cinco años en el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión y es considerado delito grave. Este es un gran logro y agradezco a mis amigos ganaderos que hoy aquí me acompañan. Muchas gracias siempre por su compañía. Corona Salazar señaló que a través de su casa de gestión ha brindado atención a más de 4.700 personas con trámites gratuitos como corrección de actas de nacimiento, asesorías jurídicas, consultas médicas, traslados a hospitales, atención a migrantes, apoyo a deportistas, apoyo a la educación, cultura, obra pública, medio ambiente y apoyo a personas con alguna discapacidad. Destacó la gestión de 478 millones de pesos para el distrito con obras y acciones, entre las que resalta la construcción del libramiento Arco Sur, Chignautla, Teciutlán, Xutetelco, la pavimentación con concreto hidráulico de los tramos carreteros San Martín-Xaltipan, el Zapote-San Antonio, Xaltipan-Atecas, la reconstrucción de la carretera Guaitamalco-Ayotosco-Tenampulco, por mencionar algunas. En un emotivo mensaje, Corona Salazar invitó a seguir trabajando por Teciutlán y la región para mantener la grandeza a través de la cultura, tradiciones y sobre todo su gente. Queridos amigos, Teciutlán es una tierra generosa para propios extraños, quienes hemos recibido la bondad de su gente, de su cultura y de sus tradiciones, tenemos el compromiso de contribuir no solo a mantener su grandeza, sino a hacer que Teciutlán sea aún más grande. Por la grandeza de nuestra gente, por la grandeza de nuestra historia, por un mejor futuro, vamos juntos de la mano, vamos juntos por Teciutlán. Es cuanto. Por su parte, Marta Erika Alonso de Moreno Valle felicitó a la legisladora por un informe de resultados palpables e invitó a seguir por la ruta de la transformación, afirmando debido a los resultados que han tenido en los cargos que han ostentado, que es importante que sigan adelante buscando sus sueños, cosechando éxitos a favor de la población que menos tiene y que requieren de mujeres empoderadas que puedan buscar el bien común. Sin duda, tu trabajo es reflejo del gran amor que le tienes, no solo a Teciutlán, sino a toda la región. Estoy segura que tu familia, tu mamá, tus hijos, tus hermanos se sienten muy orgullosos de ti y nosotros, como tus amigos, nos sentimos también profundamente orgullosos de todo lo que has logrado. He sido testigo durante muchos años de la ética y responsabilidad con la que siempre te has conducido. Eres una mujer admirable que inspira y motiva a muchas mujeres a seguir trabajando por sus familias y sus comunidades. Me enorgullece saber que mujeres poblanas inmersas en la política siguen demostrando con hechos la capacidad que tienen para sacar adelante cualquier reto. Y ese es tu caso, querida amiga. Mujeres como tú rompen cualquier paradigma y estereotipo marcado por una sociedad en la que todavía prevalecen, aunque cada vez menos, el machismo y la falta de equidad de género. Aclarando que no se trata de una lucha por saber quién es mejor o más fuerte, sino una libre y sana competencia que se basa en presentar las mejores propuestas y proyectos. Al evento asistieron también diputados como Jorge Aguilar Chedraui, Sergio Moreno Valle, Cupertino Alejo, Francisco Rodríguez, Víctor León Castañeda y presidentes municipales de la región, así como Mario Riestra Piña, en representación del gobernador Tony Gali, quien en todo momento respaldaron el trabajo desarrollado por la diputada local Corona Salazar en este sudistrito, siendo ellos testigos de las gestiones que ejerció en este año. Para Informativo 9, Vanessa Enriquez Ayago.